¡Suscríbete al canal! Las lágrimas en mis venos sin cesar, cara latido en mi pecho me recuerda a ti Atrapado en esta pena, ¿qué más puedo sentir? Atrapado en un ciclo, no veo el final, tu ausencia me persigue, un tormento mortal Espacios vacíos donde solías reír Deseando un momento de devolver a mí Ahogado en tristeza, no puedo escapar El dolor y las lágrimas en mis venos sin cesar, cara latido en mi pecho Me recuerda a ti, atrapado en esta pena, ¿qué más puedo sentir? La noche se oscurece, busco claridad, pero las sombras crecen en la soledad Solo en la penumbra, lloro en silencio por un amor perdido y sueños que no sostengo Ahogado en tristeza, no puedo escapar, el dolor y las lágrimas en mis venos sin cesar, cara latido en mi pecho Me recuerda a ti, atrapado en esta pena, ¿qué más puedo sentir? Así que seguí reclaminando, entre lágrimas y dolor Esperando un día encontrar mi valor Pero hasta ese momento llevaré esta máscara, un alma rota Bajo estos ojos de tristeza amarga Así que seguí reclaminando, entre lágrimas y dolor Esperando un día encontrar mi valor Pero hasta ese momento llevaré esta máscara, un alma rota bajo estos ojos de tristeza amarga